Hey, el pinche Néstor perro, K.A. Pa' la pinche traición, no existe el perdón, loco. Escucha, médica de Rap Studios. Pa' la traición, no hay perdón, tú me fallaste, ahora sigo yo. Pa' la traición, no existe el perdón, tú me fallaste, ahora sigo yo. Ya la cagaste, no me des explicaciones, voto traicionero, pagarás por tus acciones. Un chinga a tu madre, la neta no es suficiente, le pegas al valiente cuando andas con tu gente. Pero solito el culo se te hace chiquito, dice drogadicto, cholo tumbado y adicto. Eres puro pedo, en corto te cayó en los hijos, si dices ser mentira, en corto caile y te complico. Tu puta existencia pa' que la gente agradezca, que de mucho que ladras, por fin algo lo compruebas. Desde ellas deja el perro de la vieja escuela, ya pasé mis treinta y sigo rifando en la yeca. Y esto es pa' que aprenda que la palabra aquí cuenta, como juego de las cartas, la cuenta se paga en mesa. ¿Qué más pues? Dice traicionero, arrímase para la fiesta, en este lindo día será el fin de tu existencia. Pa' la traición, no hay perdón, tú me fallaste, ahora sigo yo. La vida da vueltas, las vueltas te da la vida, la traición te llega de quien menos te imaginas. Mucha gente cambia por dinero y por la envidia, esas caras falsas perro nunca se me olvidan. Fuiste camarada en su momento y me fallaste, siempre creí en ti, loco nunca imaginaste. Quien te dio la mano ahora te busca pa' chingarte, nomás no se le duerma porque voy a madrugarte. No quiera convencerme, mucho menos compararse con lo que fuiste antes, por pendejo traicionaste. Ya lo dije antes, pa'l traidor aquí no hay tregua, como una perra te voy a tratar cualquiera. No me pida clemencia porque neta no lo vales, pa' que lo pienses luego ya mi tiempo lo agotaste. No llegó tu fin, tu vida va a terminarse, salúdame a los muertos que ya vas de visitante. Pa' la traición, no hay perdón, pinche chavala. Tú me fallaste, ahora sigo yo. Pa' la traición, no existe el perdón, tú me fallaste, ahora sigo yo. Si no, hay no más perros, crack out records, 2016, el pinche en este era Azteca, Mexicaia Raps, Nuevo Laredo, Tamaulipas, carnal. Desde la mira y la mata perro, ya se la sabe, ya se la sabe.